Ah, les avisó, les avisó, estoy preocupado, estoy preocupado. Me robaron una pata con huevo en el palo. Les pido, por favor, al que me robó la pata con huevo, que devuelva la pata con huevo. Porque hasta en eso estoy preocupado. Ponemos pato, ponemos gallareta para que se vierta a los chicos y vienen de uno. Pero hay que ser hijo de su madre para robar una pata. En serio, por favor, devolverla. Al que robó la pata, devolverla porque te voy a ir a buscar tu casa. Por favor. ¿Vieron por las cosas que me preocupan? No hay cámaras ahí.